Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de interpretación de electros. Hemos visto ya todo esto, ya estamos cerquita, cerquita, cerquita de saber interpretar completamente un electrocardiograma. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, yo creo, que es el eje, ¿vale? El eje eléctrico, el eje cardíaco, vamos a ver si está normal o si está desviado. El eje cardíaco nos trae a menudo de cabeza porque no lo entendemos muy bien, ¿vale? Pero no es tan fiero como lo pintan y no es tan fiero como lo pintan por varias cosas. La primera, en líneas generales, repito, generales, antes de que me lancéis tomates, huevos, piedras o lo que sea, tiene su importancia, pero no siempre o no tanta, ¿vale? Lo segundo, el electrocardiograma nos lo da, ¿vale? Pasa como con la frecuencia cardíaca, que hay que saber calcularla, sobre todo de cara a los exámenes, pero tú sacas un electrocardiograma y te dice la frecuencia cardíaca, pues igual, sacas un electrocardiograma y te da el eje cardíaco. A menos en todos los electrocardiogramas que yo he visto, que igual hay alguno más antiguo que no lo haga, no lo sé. Y tercero, el eje cardíaco no es tan difícil, de verdad, creedme, ¿vale? Voy a daros varios métodos, además, muchos, 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 muchos. Alguno, la fuerza, tiene que haber, que os guste, que os sea útil, que os sea fácil, que queráis memorizar a la fuerza, ¿vale? Entonces, con este vídeo os voy a prometer dos cosas. La primera, que vais a aprender a calcular el eje cardíaco, mamá que sí, como que me llamo Eva. Y la segunda, que lo vais a recordar, que es muy, muy importante aprender algo y recordarlo. Y no solamente aprenderlo para olvidarlo, pues dos días después, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la definición, ¿vale? ¿Qué es el eje cardíaco? Bueno, pues es la dirección del vector total de despolarización de los ventrículos. Es decir, es la dirección principal del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. O dicho de otra forma, muestra la dirección que sigue la mayor parte del estímulo eléctrico, ¿vale? Es decir, vamos a imaginarnos, pues eso, toda la despolarización de los ventrículos como pequeños rayitos. Entonces, el ventrículo se va a despolarizar desde dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, pues tenemos rayitos hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. En la parte izquierda, los rayitos van a ser más grandes porque el ventrículo izquierdo, pues está más desarrollado que el derecho, porque da la circulación general, se desarrolla más ese músculo y también, pues tiene más actividad eléctrica. Entonces, son un poquito más grandes estos rayitos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que aunque el QR es medio, en una posición normal, se encuentra apuntando hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda, ¿vale? Que también es como están apuntando los ventrículos del paciente. El eje cardíaco no indica la situación y dirección del corazón en sí, ¿vale? Sí que es cierto que en la destrocardia el paciente tiene los ventrículos, pues eso, el corazón desviado hacia la derecha y nos va a dar un eje cardíaco también derecho, pero no está asociado en líneas generales porque entonces cuando tuviéramos un eje indeterminado, que es que el eje va hacia arriba, pues que tendríamos entonces el corazón al revés, haciendo el pino. O si de repente hemos un monitor que varía el eje cardíaco que le está pasando ese paciente, que de repente el corazón se le ha girado, se le ha torcido, no, ¿vale? Estamos hablando a nivel eléctrico, ¿vale? No a nivel anatómico, no a nivel anatómico eso de la posición del corazón, ¿vale? Estamos hablando de electricidad. Entonces, para calcular la orientación del vector del QRS medio, lo que vamos a hacer es dibujar un círculo imaginario, ¿vale? Sobre todo es del paciente y el centro de ese círculo va a ser el nodo aurículo-ventricular. En este dibujito que encontré, lo que es el que más me gusta, considera normal entre menos 30 y más 90 grados. Si consultáis bibliografía más antigua sobre todo, lo normal va a ser entre 0 y 90 grados. Y también hay otra bibliografía que considera normal desde menos 30 hasta más 120, ¿vale? Que sepáis que hay variaciones y bibliografía que defiende una cosa, que defiende otra. Yo voy a trabajar con esto en este vídeo, pero bueno, vais a aprender el eje cardíaco igualmente, sea con la bibliografía que sea, ¿vale? Entonces, en el caso de hipertrofia, es decir, crecimiento de los ventrículos, de que por ejemplo haya hipertrofia en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer el eje eléctrico? Se va a desviar hacia ese lado. Y si tenemos hipertrofia en el ventrículo derecho, va a haber también más actividad eléctrica y ¿qué va a hacer el eje cardíaco? Se va a desviar hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un infarto de miocardio? Imaginaos que yo tengo esta zona oscura en el corazón porque aquí ha habido un infarto, ¿vale? Pues esta zona, que está privada de riego sanguíneo, es eléctricamente silenciosa y por lo tanto va a carecer de vectores eléctricos. Entonces, no va a haber vectores eléctricos que se opongan a los que van hacia este lado, porque al final, si recordáis un poquito de matemáticas, los vectores se suman cuando van en la misma dirección y si están en direcciones opuestas, pues se van restando, ¿vale? Entonces, nada va a contrarrestar los vectores eléctricos que van hacia este lado. ¿Qué va a pasar con nuestro eje cardíaco? Que se va a desviar hacia el lado contrario en el que está el infarto, ¿vale? Entonces, a modo de resumen de estas dos diapositivas, el QRS medio se desvía en sentido de una hipertrofia ventricular, es decir, ventrículo izquierdo desviado, boom, eje cardíaco que se desvía hacia la izquierda. Ventrículo derecho desviado, boom, eje cardíaco que se desvía hacia la derecha. Y en el infarto va a ocurrir al revés, porque ya hemos dicho que es una zona eléctricamente silenciosa. ¿Qué hay infarto en el lado izquierdo? Pues seguramente el eje cardíaco rota hacia la derecha. ¿Qué hay infarto en el lado derecho? Pues el eje cardíaco hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Más cositas que pueden variarnos el eje cardíaco. Bueno, pues en los individuos que son obesos, como el diafragma sube y por lo tanto también el corazón, ¿vale? Pues el QRS medio puede apuntar directamente hacia la izquierda, quedar en horizontal, ¿vale? Entonces personas obesas, el eje hacia la izquierda. Y en las personas delgadas, ¿qué va a ocurrir? Pues al revés, el eje derecho se puede desviar hacia la derecha. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que la desviación del eje en sí misma, por tanto, no es siempre significativa, que es lo que decía al principio, ¿vale? Y de hecho, una de las causas más comunes de encontrar el eje cardíaco desviado a la derecha es la colocación errónea de los electrodos, es decir, que lo hemos hecho mal, ¿vale? Pero sí que debe alertarnos para buscar otros signos, como por ejemplo, buscar hipertrofia ventricular, embolia pulmonar, defecto de conducción, características especiales anatómicas del paciente, causas electrolíticas. Pero por sí solo el eje cardíaco, pues muchas veces no nos va a decir tampoco mucho, ¿vale? Entonces, para entender el eje cardíaco y saber calcularlo, debemos de tener muy claras las derivaciones de miembros. He rescatado esta diapositiva del vídeo que hice de las derivaciones, ¿vale? Recordaros que estaban las derivaciones de miembros, que son las que nos van a servir para este vídeo, y las derivaciones precordiales, que no les vamos a hacer mucho caso en este vídeo, ¿vale? Estas son las que vamos a utilizar. Entonces, rescatando también esta diapositiva del vídeo de las derivaciones. Cuando vemos una onda positiva, es porque el estímulo eléctrico se está acercando hacia ese electrodo en el que vemos la onda positiva, y nos da una onda hacia arriba, ¿vale? Cuando el estímulo eléctrico se está alejando desde ese electrodo, cuando está viendo alejarse, pues va a dar una onda negativa, ¿vale? Entonces, en las derivaciones de miembros teníamos AVR, AVL y AVF, y también teníamos las derivaciones 1, 2 y 3, que decíamos que eran como un recorrido, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? De los ojitos, que era que veía todo este recorrido y los veía desde aquí, ¿vale? Pues esa es la derivación 1, esta es la derivación 2 y esta es la derivación 3. Entonces, principalmente vamos a trabajar para ver el eje cardíaco en la mayoría de los métodos, con la derivación 1 y con AVF, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la derivación 1. Como ya hemos dicho, vamos a dibujar una esfera alrededor del toras del paciente, ¿vale? Y vamos a dividirla por la mitad, ¿vale? Vamos a considerar que toda esta parte izquierda, la parte izquierda del paciente, no nuestra, ¿vale? Es positiva, y toda esta parte es negativa. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el eje eléctrico en condiciones normales hace así, ¿verdad? Entonces, como la actividad eléctrica principalmente va hacia abajo y hacia la izquierda, y ahora estamos viendo la derivación 1, pues el lado izquierdo positivo, el lado derecho negativo. Entonces, si vemos que en la derivación 1, que es de la que estamos hablando ahora, el QRS es principalmente positivo, pues sabemos que está en alguna parte de esta hemisfera, y si el QRS es negativo, pues sabemos que estamos en algún lado de este hemicírculo. No vamos a saber con esta derivación a lo mejor la situación en concreto, pero ya tenemos una pista de dos cuadrantes que podemos tachar. Os lo voy a enseñar más clarito con algún ejemplo. Mirad, tenemos esta derivación 1, ¿vale? Con este complejo QRS, que se ve que es positivo, ¿vale? Pues entonces yo cojo, me dibujo mi esfera con mis cuadrantes y digo, vale, QRS positivo, pues sabemos que está en este lado del hemicírculo. Entonces, todo esto no lo quiero para nada, ¿vale? Caso contrario, vemos derivación 1, que está el QRS negativo. Pues sabemos que no se está acercando hacia la derivación 1, ¿vale? Que si fuera positivo, veríamos, pues eso, una onda positiva. ¿Veis cómo está llorando el ojito? ¿Por qué? Porque ve cómo la actividad eléctrica se va, lo que genera una onda negativa. Entonces, sabemos que va a estar en algún lado de este hemicírculo, y todo de este lado, de momento, nos importa tres pimientos, porque ahí no está nuestro eje cardíaco, ¿vale? Aquí tenéis una diapositiva resumen de lo que hemos visto hasta ahora de la derivación 1, ¿vale? Que el QRS es negativo, pues que el vector está hacia la derecha del paciente. Que el QRS es positivo, pues el vector está hacia la izquierda del paciente. Vamos a ver ahora la derivación AVF. Vamos a volver a la esfera de antes, pero en vez de fijarnos en la derivación 1, que iba así, vamos a fijarnos en la derivación AVF, que hace así, ¿vale? Entonces, también la vamos a dividir por la mitad. La parte de abajo va a ser positiva, porque el eje eléctrico, principalmente, pues cuando es normal, va hacia, hemos dicho, hacia la izquierda y hacia abajo, y la parte de arriba, pues va a ser negativa. Entonces, si tenemos que en AVF el complejo QRS es negativo, pues sabemos que vamos a estar en esta parte del hemicírculo. Y si tenemos en AVF un complejo QRS positivo, pues sabemos que estamos en esta parte del hemicírculo. Vamos a verlo al igual que antes, más despacito, con ejemplos. Tenemos un complejo AVF positivo, pues entonces, ¿qué sabemos? Que está en esta parte, ¿vale? Lo de arriba, lo tacho. Tenemos un complejo negativo en AVF, pues que sabemos que está en la parte de arriba, la parte de abajo, lo tacho. Repito que como antes, no sabré exactamente en el cuadrante en el que estoy, de momento, ahora os explicaré como si lo vamos a saber solo con esas dos derivaciones. Pero ya sabemos que en estas dos no está. Entonces, yo si estoy en un examen, me dibujo mi circulito y esto me lo tacho, porque sé que aquí no va a estar mi eje cardíaco. Y aquí tenéis, como antes, pues una diapositiva de resumen. En la derivación AVF, que el QRS es negativo, pues está yendo el vector hacia arriba, que es lo contrario de cómo debería de ir. ¿Que en AVF el QRS es positivo? Pues está yendo hacia abajo, que es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y aquí tenéis, pues otro cuadrito de resumen. ¿Cómo estarían en las derivaciones de 1 y AVF? ¿Cómo sería el complejo QRS en cada una de ellas? Y en caso de ser negativo, por esto que lo normal es que sea positivo en los dos, ¿qué es lo que indicaría cada uno de ellos? ¿Vale? Vamos a irlo viendo método por método. Tenemos el primer método, ¿vale? Con los métodos para calcular el eje cardíaco pasa un poco como cuando calculamos la frecuencia cardíaca, ¿vale? Que hay varios métodos, algunos más sencillos, pero más inexactos, y otros a lo mejor que pueden parecer un poquito más complecaetes, pero que nos da un valor más exacto. Entonces, este es sencillo, bueno, la verdad es que todos son sencillos, pero bueno, este quizás sea de los más sencillos, pero no nos va a dar un valor exacto el eje cardíaco, nos va a decir solamente el cuadrante en el que está, ¿vale? Entonces, con solo dos derivaciones, con ver la derivación 1 y AVF, ya vamos a poder saber en qué cuadrante está nuestro eje cardíaco. Los signos positivo o negativo, ¿vale? Es lo que está haciendo el QRS en esa derivación. Si el QRS es positivo, pues le pongo más, si el QRS es negativo, pues le pongo menos. Y el pulgar hacia arriba es que está correcto, es como tiene que estar, o el pulgar hacia abajo es que está yendo al contrario de como debería de estar. Entonces, hemos dicho que lo normal, que el eje normal, es que sea positivo en la derivación 1 y positivo en AVF. Vamos a mezclar un poquito de idiomas y vamos a pensar en la derivación 1, D1, como D de derecha. Y en AVF vamos a pensar F de left, de izquierda, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este de aquí, la derivación 1, que es positiva, ¿vale? Y la derivación AVF, el complejo QRS, es negativo, pues el que está mal es AVF, ¿vale? Entonces va a estar el eje desviado hacia izquierda, left, ¿vale? Si ocurre al revés, que en la derivación AVF, el complejo QRS es positivo, pues nuestro pulgar hacia arriba, y si el QRS es negativo en la derivación 1, nuestro pulgar hacia abajo. ¿Hacia dónde va a estar desviado el eje? Hacia la derecha, ¿vale? Hacia la D de derecha. Y si, por ejemplo, nos encontramos con que el QRS es negativo en la derivación 1 y en la derivación AVF, pues como no puede estar desviado hacia la izquierda y hacia la derecha a la vez, pues vamos a decir que está el eje indeterminado. También lo podéis encontrar como eje desviado con desviación extrema o extremadamente a la derecha, ¿vale? Son varios términos que podéis encontrar. Pero para aprender este método, pues lo más sencillo es eso. Pensad que como uno puede estar desviado hacia la izquierda y hacia la derecha a la vez, pues es un eje indeterminado. Vamos a ver más métodos. Para saber calcular el segundo y tercer método, y un cuarto que entra después, tenemos que aprendernos esta ruedecita con todos los grados. Y alguno dirá, Dios mío, no nos ibas a facilitar la vida con el eje cardíaco, ¿cómo quieres que nos aprendamos esto? Con un montón de rayas, de números, de grados, de derivaciones. Ojo, es más sencillo de lo que parece. Vamos a recordarnos de una regla mnemotécnica muy graciosa, ¿vale? La regla mnemotécnica dice así. Doña Flor tiene tres maridos. Aquí tenemos a Doña Flor, tan exuberante ella, que a nadie le puede extrañar que tenga tres maridos o más, ¿vale? Entonces, ¿por qué Doña Flor tiene tres maridos? Bueno, sabemos por la colocación de los electrodos, que eso es básico, ¿vale? Que AVR lo ponemos aquí, AVL lo ponemos aquí, y AVF lo ponemos aquí, ¿vale? ¿Y qué ocurre con las otras derivaciones? Pues que cada una se corresponde con otra en el sentido de que son perpendiculares, ¿vale? AVF es perpendicular a la derivación 1, AVL a la derivación 2, y AVR a la derivación 3. Entonces, si tenemos colocados AVR, AVL y AVF, pues es cuestión de ir completando el círculo. AVF, ¿con quién se cortaba? Hemos dicho que con la derivación 1, pues pongo la derivación 1. AVL, ¿con quién se cortaba? Hemos dicho que con la derivación 2, pues pongo la derivación 2. Y AVR, ¿con quién se cortaba? Pues hemos dicho que con la derivación 3, pues aquí pongo AVR, y cortándola pongo la derivación 3, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son este segundo y tercer método? Bueno, pues el segundo es que vamos a buscar la derivación de miembros en la que el QRS sea isodifásico, es decir, que el complejo QRS mira prácticamente lo mismo, su parte positiva que su parte negativa, que tenga prácticamente el mismo voltaje, ¿vale? Y vamos a ver en qué derivación ocurre eso, y vamos a luego mirar la perpendicular, es decir, si encontramos con que el QRS es isodifásico en la derivación AVF, pues de ahí nos vamos a ir a la derivación 1, y vamos a ver cómo se comporta el QRS en la derivación 1. Nos vamos aquí a la derivación 1, que nos encontramos en electrocardiograma, que el QRS es principalmente positivo, pues nos vamos hacia el lado positivo, hacia aquí va el eje, ¿vale? Que nos encontramos con QRS negativo, pues vemos entonces que se está alejando esa onda de la derivación, nos iríamos hacia este lado, hacia la dirección opuesta. También hay otro método que lo que indica es buscar en qué derivación está el QRS con mayor voltaje, y entonces eso nos dice que el vector eléctrico va a estar muy próximo a esa derivación. Si, por ejemplo, viendo todas las derivaciones de miembros, vemos que el QRS, donde más elevado está, es en, yo que sé, en AVR, ¿vale? Pues sabremos que el eje va a estar muy cercano a la derivación AVR. Vamos a verlo con ejemplos, ¿vale? Mirad, en este electrocardiograma vamos a empezar con el ejemplo de dos derivaciones, ¿vale? Vamos a ver la derivación 1 y la derivación AVF. En este caso las dos tienen el QRS positivo, pero aún así vamos a ayudarnos de momento con los cuadritos estos para recordarlo. Pues bueno, pues tenemos que en la derivación 1 el QRS es positivo y en la derivación AVF el QRS es positivo, que es como tienen que estar los dos, con lo cual nos encontramos ante un eje normal. Vamos a ver este mismo electro con otro método, ¿vale? El mismo electro. Bueno, pues aquí en la derivación 3 es donde está el QRS más isodifásico y dijimos que tenemos que buscar el QRS más isodifásico y luego mirar en la derivación que es perpendicular a esa. Entonces, si recordáis esto, dijimos que doña Flor tiene tres maridos, tres se corresponde con AVR, entonces de la derivación 3 me voy a ir a AVR. Si AVR fuera positivo, significaría que el estímulo eléctrico se está acercando a esa derivación, ¿vale? Pero en AVR el QRS está negativo, entonces se está alejando de la derivación, ¿vale? Entonces pues tenemos que el eje estaría por aquí, es un eje normal, como hemos visto antes, ¿vale? O lo que hemos dicho, podemos ver la derivación en la que está el QRS con mayor voltaje y sabremos que el eje cardíaco estaría en unos grados próximos a los de esa derivación, es decir, tenemos aquí la derivación 1, pues el eje cardíaco estaría cerquita a esto, ¿veis? Todos estos métodos nos llevan al mismo resultado, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo diferente, para que no sea un eje normal, por si acaso pensáis que es más sencillo, es lo mismo, ¿vale? Vamos a empezar con el método de las dos derivaciones, bueno, pues vamos a rodear mi derivación 1 y mi derivación AVF, y son negativas las dos, ¿vale? Habíamos dicho que normal es que fueran positivas las dos, entonces, ¿qué va a pasar? Si nos acordamos de esto, pues tenemos la derivación 1 negativa, AVF negativo, pues eje indeterminado, ¿vale? Con los otros métodos, pues buscamos donde el QRS está más isodifásico, pues estaría más o menos aquí en AVL, ¿vale? Pues ahora tenemos que ver AVL con cuál es su perpendicular para buscar ahí el QRS, pues AVL dijimos que ese perpendicular era la derivación 2, pues nos vamos a la derivación 2, ¿vale? Si vemos que el QRS es positivo, es que se va a acercar a la derivación 2, y si vemos que el QRS es negativo, es que se va a ir hacia el sentido contrario, ¿dónde está la derivación 2? Aquí tenemos la derivación 2, ¿cómo es el QRS negativo? ¿Qué va a hacer? Se va a alejar de mi derivación, se va a ir hacia arriba, entonces, ¿qué tenemos? Pues un eje indeterminado, o eje extremo, o eje extremadamente derecho, o como queráis llamarlo, ¿vale? Con el otro método que decíamos, ¿dónde hay el complejo QRS con mayor amplitud? En AVR, pues entonces sabemos que el eje cardíaco va a estar muy próximo a la derivación AVR, ¿vale? Nos da todo, nos lleva al mismo camino. Pero es que además también podemos hacer un cálculo más preciso, podemos calcular en grados o en grados aproximados la situación de nuestro eje cardíaco, ¿vale? Y antes de que salgáis corriendo y apaguéis el ordenador sin mirar atrás y sin volver a ver ninguno de mis vídeos, os diré que este método está muy chulo, de verdad, que es fácil, lo corráis, esperas un poquito. Vamos a ver las derivaciones 1 y AVF, como antes, ¿vale? De momento nada ha cambiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje de ese complejo QRS. Vamos a irnos a derivación 1 y vamos a decir, a ver, ¿cuántos cuadraditos pequeñitos mide nuestro complejo QRS hacia arriba, ¿vale? 13 en este caso. ¿Cuántos cuadraditos pequeños o milímetros mide nuestro QRS hacia abajo? En este caso, 6. Y los restamos, 13 menos 6, 7 cuadraditos tenemos, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en la derivación AVF, que en este caso nos da un complejo QRS negativo. Entonces tenemos 9 cuadraditos positivos que van hacia arriba, menos 18 cuadraditos negativos que van hacia abajo, tenemos menos 9. Y nos vamos a ir a nuestra ruedita de los grados, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a la derivación 1 y hemos dicho que nos da un 7, un 7 positivo, no menos 7, pues nos vamos a mover hacia este lado. Vamos a contar 7 cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¡pum! Aquí hacemos una flechita, una marquita, un puntito, lo que os dé la gana. Y vamos a irnos a AVF, ¿qué cifra nos ha dado? Un menos 9, si fuera un más 9 iríamos hacia abajo, pero nos ha dado un menos 9, entonces vamos hacia arriba. Contamos los 9 cuadraditos, ¡pum! Y hacemos una marquita. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer un rectángulo, ¿vale? Que cierre paralelo a estos otros ejes, que lo cierre, ¿vale? Y nuestro eje va a pasar desde el centro por el vértice de este rectángulo. Y nos va a dar una idea muy, muy aproximada del ángulo de ese eje cardíaco. Este, por ejemplo, está muy cerquita de menos 60, pues por ejemplo, el autor de esta fotografía ha considerado que podría estar más o menos en menos 55 grados. ¡Fácil! No me digáis que no, es muy fácil, ¿vale? Que sepáis también que existen calculadoras para calcular el eje cardíaco en grados. A mí no me parece muy útil, ¿por qué? Porque en el electrocardiograma normal, al menos en todos los que yo he visto, te va a salir impreso los grados del eje cardíaco. Entonces, ¿para qué quiero la calculadora? En un examen tampoco me van a dejar utilizar la calculadora, voy a tener que calcularlo yo por mis propios métodos. Entonces, bueno, que sepáis que existe, pues si queréis buscarla por internet y trastear con ella, pero sinceramente a mí, pues me da un poquito igual. Aquí tenéis un electrocardiograma normal y para que veáis que no os miento, pues nos da los grados del eje cardíaco. En este electrocardiograma en concreto, pues estaría en un eje de unos 27 grados, pues más o menos por aquí, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos pensado en nuestro paciente, el pobre, como si fuera casi de papel, ¿vale? Como en dos dimensiones. Hemos visto si el eje va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, si va hacia arriba, si va hacia abajo, pero nuestros pacientes no son de dos dimensiones, son de tres dimensiones, igual que su corazón. Entonces, vamos a olvidarnos por un momento del círculo que dibujamos en el toras y vamos a pensar en una esfera, ¿vale? Porque la esfera tiene tres dimensiones. Entonces, hemos dicho que hemos visto si el vector va hacia la izquierda o hacia la derecha, si va hacia arriba o hacia abajo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos calcular? ¿Cómo podemos saber si el vector eléctrico va hacia delante del paciente? Es decir, si ese estímulo cardíaco va hacia el pecho del paciente o si va hacia atrás, es decir, si se dirige hacia la espalda. Bueno, no lloréis, no lloréis. Esto es muy fácil. Si hasta ahora lo habéis aprendido todo, lo que queda ya es pan comido y es simple curiosidad. Esto no creo que os lo pregunten, no he visto ningún examen y esto ya es, pues eso, por curiosidad y por terminar ya de dejar redondito, redondito el tema del eje cardíaco. Bueno, a ver, decíamos que hemos visto hasta ahora con, sobre todo, dos derivaciones, con la derivación 1 y con AVL, si el vector eléctrico va de izquierda a derecha o va de arriba abajo, porque hemos estado viéndolo en un plano frontal, para poder, que son estas derivaciones, las de miembros, para poder ver cómo se comporta en un plano transverso o horizontal, es decir, lo que decíamos, si va hacia delante o si va hacia atrás, necesitamos ayudarnos de las derivaciones precordiales, que son las que miran ese plano, ¿vale? Entonces, como ya hemos adelantado, vamos a verlo con una derivación precordial, en concreto con V2. ¿Por qué? Porque V2 tiene su electrodo directamente frente al nodo auriculoventricular, ¿vale? Entonces, vamos a coger a nuestro, bueno, de esto de momento nos olvidamos, esto ya lo tenemos aprendido, y para calcular lo que voy a decir ahora, solamente necesitamos a V2. Entonces, vamos a coger a nuestro paciente y lo vamos a meter en una esfera, tranquilos, que no le va a doler, y lo vamos a dividir por la mitad, que igual esto ya duele un poquito, pero como es un paciente imaginario, no va a sufrir, os lo prometo, lo dividimos por la mitad, y vamos a pensar en la mitad delantera como zona positiva, y la mitad trasera como zona negativa, es decir, si el eje eléctrico se mueve hacia delante del paciente, como se acerca hacia el electrodo, como se acerca hacia V2, pues nos daría un complejo QRS positivo, ¿vale? Y si se va hacia la espalda del paciente, pues nos daría un complejo QRS negativo. Entonces, pues tenemos ya a nuestro paciente en una esfera, y si vemos el complejo QRS negativo, pues hemos dicho que el estímulo eléctrico se mueve hacia la espalda del paciente, y si vemos un complejo QRS positivo en V2, pues es que el estímulo eléctrico se está dirigiendo hacia el pecho del paciente. ¿Qué es lo normal? ¿Hacia dónde pensáis que se mueve el vector eléctrico cardíaco? ¿Hacia delante o hacia atrás? Pues lo normal es esto, ¿vale? Que vaya en dirección hacia la espalda del paciente. Esto sería, pues se correspondería con esto, con lo normal, un complejo QRS negativo en V2, y esto se correspondería con esto, un complejo positivo en V2, que no es lo normal. Y ya está, ya está, ya se acabó, no ha pasado nada. Hemos sobrevivido, hemos aprendido el eje cardíaco, y yo creo que hasta ahí consigue hacerlo entretenido, ¿vale? Y nada, como siempre, agradecimientos a la página de SketchMed, por este corazoncito tan chulo que no puedo dejar de nombrarlo. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!